El legendario Rogerio Zeny celebró su 50 años lleno de recuerdos y con un récord mundial. Dos veces ganó la Copa Libertadores de América, el arquero nacido en la ciudad de Pato Branco, estado de Paraná. Rogerio Zeny nació un 22 de enero de 1973. 17 años tenía cuando hizo su debut en el fútbol de Mato Grosso defendiendo los colores del Sinop. Al ver el potencial que tenía la gente del Sao Paulo confió en él para sumarlo a su equipo donde comenzó siendo suplente del memorable Seti, tras la trágica muerte del pibe Alejandre que a sus 20 años de edad se proyectaba para ser uno de los mayores arqueros del fútbol brasileño. Rogerio logró entender lo que pretendía el entrenador Tele Santana, hombre que había preparado a Alejandre para ejecutar penales y tiros libres, cumpliendo a la perfección la instrucción del veterano DT, 129 goles anotó con la camiseta del santo, estableciendo un récord mundial para un cuidapalos. 1234 partidos jugó siendo 18 con la selección brasileña, donde curiosamente no anotó ningún tanto. Se retiró en el equipo de toda su vida en 2015 para convertirse en entrenador.